¡Vamos a decirnos la verdad! ¡Hasta ya de triste llanto, de chicos y perros! ¡Y si puedes, hasta ya la vez la voz! ¡Hasta ya de triste llanto, de chicos y perros! ¡Y si puedes, hasta ya la vez la voz! ¡Hasta ya de triste llanto, de chicos y perros! ¡Hasta ya de triste llanto, de chicos y perros! ¡Hasta ya de triste llanto, de chicos y perros! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!